Las autoridades ambientales del municipio exhortaron a los habitantes del centro del valle a aportar su granito de arena para contrarrestar los efectos del cambio climático. Ante el inclemente verano que se vive por esta semana en algunos municipios del centro y norte del valle, las autoridades ambientales han solicitado a sus habitantes tomar conciencia de cuidar y preservar el medio ambiente con el fin de contrarrestar los efectos del cambio climático. Y es que adoptar hábitos de reciclaje, desconectar los cargadores de la casa y elementos de energía que no están siendo utilizados, permiten crear conciencia sobre esta temática. Los cambios climáticos y la generación masiva de gases de efecto invernadero están entre las preocupaciones de organizaciones ambientales, entidades del gobierno y empresas privadas. Las autoridades expresaron que hay que comprender que el clima tiende a cambiar, así en el planeta no hubiera presencia humana. No obstante, con nuestra forma de vida se ha cambiado la dirección natural del cambio climático como el uso de transportes, la energía y la producción agropecuaria que genera gases de efecto invernadero.